Tres mujeres, abuela, nuera e hija. La fuerza que las une es el mismo vínculo que sienten por su territorio y las tradiciones. Cuido mucho a la madre naturaleza porque a mí me nacen donde yo me crié, donde mi papá me crió chiquita. Ellas son las Margures, protectoras del medio ambiente, del olvido, de los conflictos y la unión familiar. Ellas sienten el dolor que ocasiona el daño ambiental que sucede en el territorio.